Esta invitación es para todos nuestros clientes que se encuentren en Mora. Quiero invitarlos para que aprovechen esta nueva oportunidad. Hemos ampliado nuestro plan de negociación de cartera hasta el 1 de noviembre de este año. Así que pueden acercarse a nuestras oficinas o atender las visitas de nuestros asesores en cada uno de los municipios para que se acojan al plan y reciban un descuento de hasta el 100% de los intereses en Mora. En IDEAR ofrecemos oportunidades para todos. IDEAR, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y los habitantes de la veeda La Yuca denunciaron que el contratista del reparcheo de este eje vial no cumplió con el objetivo del contrato. Más de 3.000 millones de pesos se invirtieron y la vía sigue igual. Las comunidades aleañas de la vía que comunica la antioqueña con el complejo petrolero de Caño Limón denunciaron que el contratista para el reparcheo no cumplió con el objetivo del contrato. Eso fue un contrato extremadamente costoso, 3.600 millones para tapar huecos, porque no hubo nada nuevo. En este momento ya colapsaron en el sector de La Yuca, vereda La Yuca, colapsaron dos alcantarillas y tenemos cinco por colapsar. Es gravísimo porque ese es el flujo de vehículos para el complejo de Caño Limón. En Caño Limón ellos argumentan de que no pueden hacer nada porque eso le corresponde al departamento y al municipio de Arauca. La comunidad teme que el río Arauca se lleve este importante eje vial del departamento de Arauca. El hecho de que hayan habido el río unas corrientes súbitas nos ha ocasionado más problemas. La carretera no demora en irse como la vez pasada que se la llevó el río. Las dos alcantarillas que colapsaron, la gente de Caño Limón ha hecho unos trabajos ahí como para darle paso a sus vehículos. Entonces nosotros estamos muy tristes porque de todas maneras con una inversión tan grande y que fue para tapar huecos, lo ha hecho mucho mejor unos campesinos que están dedicados a tapar huecos, valga la redundancia, porque ellos con lo que dejaron de reciclaje, con eso están trabajando y ha quedado mejor. El líder comunal aseguró que los veedores y los entes de control no estarían cumpliendo con su misión. Pues de todas maneras nosotros no manejamos lo que es el contratista, las personas, lo que sí estamos muy preocupados es con los entes de control, especialmente los veedores de ese sector, los veedores que nombraron aquí en Arauca y los interventores de la obra, porque es que esos tienen muchísimos inconvenientes y muchísimas fallas en esa, porque es que fue una billonada para tapar huecos y los huecos quedaron mal tapados. El contrato del mantenimiento de esta vía está por más de 3.000 millones de pesos. Eso pasó de los 3.600 millones porque hubo adicionales. Pero la vía continúa en pésimas condiciones porque al parecer el contratista no cumplió al pie de la letra con el reparcheo de este eje vial.